bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hace rato nos quedamos en a ver cuál estación creo que era greg of the walls no era halls creo que sí ya ni sé pero bueno ahora voy a subir un vídeo por día así que bueno espero que disfruten este vídeo esto va a ser uno de los más largos de mi canal y a ver si lo logramos uy no creo que lo hicimos pésimo vamos a utilizar todo aquí es muy fácil lo único que tenemos aquí y podemos estar detrás y mataremos al cerdo así que está very good ok aquí yo supongo que tendremos que lanzar a este bomb dentro de esto un 16 no tío se murió aunque yo creo que aquí no necesito usar un poder la coincidencia de que ahí está mira a ver dame tres estrellas o si no lo reinicio ahí está vamos a ver esto yo creo que vamos a hacer a bomb así y vamos a tener que utilizar su modo grande o hacerlo más grande pues ahí perfecto lo que quería hay que hacer esto vamos a utilizar la resortera esta para apuntar porque porque vamos a lanzarnos hacia acá y a ver si el círculo abarca todo ya verán por qué hay está problema resuelto y hemos ganado impresionablemente oye por qué se trabó esto eso yo o esto se trabó si esto se trabó creo que vamos a jugar dos niveles más uno otro otra vez ¿es en serio? o sea bravísimo bravísimo lo logramos y yo creo que pues este sería el último nivel así que nos vemos hasta otra pero antes es que decir que próximamente o mañana o sea al rato grabar un vídeo sobre capturando a los el trío del lago shiny voy a intentarlo y a ver cómo me va nos vemos hasta el próximo vídeo adiós vamos a ver